Nuestra siguiente invitada, ella es abogada de profesión. Es una mujer que me tardaría mucho tiempo en leer su trayectoria, pero quiero decirles que la licenciada Iliana Hernández, ella ha sido funcionaria en múltiples espacios en el estado de Oaxaca. Fue su procuradora de delitos contra la mujer, directora de asuntos jurídicos en los servicios de salud de Oaxaca, fiscal especializada para la atención de delitos contra la mujer, directora de vinculación del Instituto Municipal de la Mujer de la Ciudad de Oaxaca. Bueno, tiene una amplia experiencia en el ejercicio de su profesión enfocado a los derechos de la mujer, a la impartición de la justicia de la mujer. Es una mujer con un compromiso social hacia la mujer de la A a la Z y hoy viene a compartirnos de mujer a mujer cómo podemos hablar de nuestros derechos, que eso es también muy importante que no olvidemos que lo tengamos presente y que nos acerquemos a la gente que tiene la experiencia y que conoce de las leyes cuando lo necesitamos y también cuando no lo necesitamos, porque es importante saber como una forma de prevención. Licenciada Araceli, le agradezco infinitamente que hoy se haya tomado este tiempo para estar con nosotros en este grupo en Empodérate Tú Puedes, compartiendo con todas las mujeres, seamos mamás o no, de todas maneras este es un tema que nos interesa a todas. Esta información tan interesante y tan importante. Así que le dejo cámaras y micrófonos para que nos haga el favor de compartirnos esta charla. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias, doctora Mónica García, por esta invitación. Y bueno, sí, son varios años ya de trabajo en este sentido. Y creo que este tipo de trabajo no tendría ningún caso si no lo compartimos con las mujeres y si no podemos aportar nuestro granito de arena en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Y hoy que estamos en el marco de la conmemoración del Día de las Madres, creo que es sumamente importante que nos alimentemos primero a nosotras mismas. Bien nos dicen estas prácticas en el avión que primero hay que colocarnos el oxígeno para después colocárselo a quien está a nuestro lado. Y en este caso, hoy este regalo de esta gran página Empodérate Tú nos va a permitir que hagamos esto. Me voy a permitir compartirles una presentación que armé justamente para todas ustedes. Y en este sentido, yo les podría ir diciendo que para que de mujer a mujer hablemos de nuestros derechos, es sumamente importante que tengamos en cuenta de entrada la igualdad, el derecho a la igualdad de nuestros derechos para todas y para todos. Mujeres y hombres tenemos los mismos derechos, sería como la pregunta más importante entre nosotras y nosotros. Y creo que la Constitución en nuestro país nos dice que efectivamente las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos. Pero esto no es así. Lamentablemente, las mujeres y los hombres somos educados de distinta manera, somos vistos de distinta manera, somos simplemente formados culturalmente de distinta forma. Y recordemos simplemente nuestra infancia, cuando nosotras somos niñas y niños, ¿qué nos dijo a partir del día de hoy? Ya has nacido y ahora tienes estos derechos. Eso desafortunadamente no sucede. Lo que sí nos dicen de manera constante es cuáles son nuestras obligaciones. Y hoy, hoy es importante que como mujeres podamos recordar algo básico. Y esto es que hay muchas mujeres que nos antecedieron y que gracias a estas mujeres hoy gozamos de ciertos privilegios que no debemos de olvidar. Y dentro de estos privilegios me gustaría hoy que recordáramos, por ejemplo, a una Sor Juana Inés de la Cruz, que tuvo que ser monja para poder acceder a los libros, porque en su tiempo a las mujeres no les era permitido estudiar. Y mucho menos acercarse a los libros, porque cuando hacían esto, cuando se acercaban a ellos, decían que era cosa del demonio y literalmente la Santa Inquisición efectuaba ahí acciones para poder desligarlas totalmente. Recordamos hoy, por ejemplo, a una Marie Curie, que fue una gran investigadora, pero sus descubrimientos eran opacados, digamos, en ese momento y en ese tiempo por el solo hecho de ser mujer. Y era el apellido de su esposo, justamente Curie, el que resaltaba. Muchos años después tenemos acceso justamente a su trabajo, pero no antes. Y así podemos hablar históricamente de muchas mujeres que tuvieron que trascender y luchar contra el estatus quo de ese momento histórico en el que ellas vivieron. Mujeres escritoras que tenían que actuar bajo un seudónimo para poder trabajar. Pintoras que entregaron su arte al trabajo de sus esposos o al nombre de sus esposos, porque simplemente no se estilaba eso. El hecho de que hoy usemos unos pantalones habla de los derechos que hemos obtenido a lo largo de estos años y que antes no se podían dar ese lujo. Les quiero compartir que existe una historia por ahí y hablando de estos temas, hablemos del tema de la sexualidad, que es parte de nuestros derechos también. Y se dice que en la Grecia antigua, Lysistrata fue una mujer que convocó a una huelga sexual en contra de los hombres para poner fin a la guerra. Fíjense la importancia de un tema como este. En la Revolución Francesa, las parisienses, al igual que los hombres, pero dentro de una lucha separada, nos hablaban de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y marcharon hacia Versalles exigiendo el sufragio femenino. Este sufragio femenino que ya los hombres tenían otorgado desde hace muchísimos años antes. Esta escena, esta gráfica que les pongo en este momento, es el recordatorio del por qué conmemoramos realmente el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y les invito para que cambiemos y modifiquemos esta conmemoración, porque no es un día de regalar flores, no es un día de festejar, no es un día dentro del cual debamos abrazar a las mujeres, sino que es un día de lucha. Y de recordar que mujeres en una fábrica en Nueva York fueron literalmente asesinadas y calcinadas por luchar en favor de los derechos laborales, el ganar un salario igual a un trabajo igual que el que ellas realizaron. Y la respuesta a todo esto, pues lamentablemente, fue la muerte. También hoy, y recordando el último 8 de marzo, en el que miles de mujeres en México salimos a las calles para luchar por nuestros derechos, pero sobre todo para alzar la voz por las situaciones de violencia y de abuso y de feminicidios, hace muchos años también un gran número de mujeres buscaban la democracia, el movimiento feminista, y gracias a esas mujeres, que muchas de ellas perdieron la vida también en esta lucha, hoy podemos votar. Hay que recordar que en 1953 en México, un 7 de octubre, la mujer obtuvo el derecho al voto. Y en 1955, es decir, dos años después, obtiene el derecho al voto en materia federal. Si ustedes ven estas imágenes que les estoy compartiendo en este momento, podemos ver cómo era vigilado el voto femenino, cosa que no pasaba con los hombres. Pero a nosotras nos tenían que vigilar para ver qué hacíamos, cómo ejercíamos este voto por primera vez, y creo que esto desafortunadamente sigue ocurriendo hasta la fecha. En Oaxaca, pero en muchos estados también de la República, hoy en día a muchas mujeres no se les permite participar en las asambleas, mucho menos ser electas candidatas, porque es una cuestión de hombres. Entonces, ha habido toda una lucha en favor de nuestros derechos. Hoy en día, muchas mujeres en el mundo, aún continúan buscando acceder a la educación, a la cultura, al trabajo y a la política. Hace algunos meses, por ahí, habrán escuchado alguna noticia respecto a una mujer, en este mundo árabe, un mundo fundamentalista, lamentablemente, en donde los derechos de las mujeres no se ejercen en la misma dimensión que en el mundo occidental. Una mujer estaba en la búsqueda de un derecho básico, que era el de poder utilizar su vehículo y manejar por las calles de su ciudad. Y paradójicamente, en esta búsqueda, ella perdió la vida. Las mujeres en su ciudad aún no pueden obtener un permiso de parte de las autoridades y menos aún de sus esposos para poder utilizar los automóviles. Nosotras tenemos ese privilegio. ¿Cuáles, entonces, son estos derechos que yo las invito hoy en el marco de nuestro día, del Día de la Madre, pero que todos los días podamos plantearnos? El principal derecho que tenemos es el derecho a la vida. Y yo diría que a una vida feliz, a una vida tranquila, a una vida en paz. Tenemos un derecho a la salud y hoy, a lo largo de este día, en diversas pláticas nos han hablado de esto, de una salud integral, de una salud holística. El derecho a la alimentación, a poder consumir lo que necesitamos. El derecho al trabajo y a un salario igual. ¿Cuántas veces estamos recordando ahora que las mujeres, por ejemplo, simplemente en el fútbol no ganan un salario igual? Y yo les preguntaría a ustedes, a las mujeres, a los hombres que nos puedan estar acompañando, si una mujer no juega el mismo número de minutos que los hombres. Y si no recorren las mujeres la misma distancia que lo hacen los hombres. Y si es así. Tienen un derecho a la educación, al esparcimiento, a la libre expresión de las ideas y el derecho a la igualdad. Pero el más grande de los derechos que tienen las mujeres, creo que es el derecho a vivir una vida libre de violencia. Y este derecho a vivir una vida libre de violencia, primero tiene que ver con considerar que la violencia contra las mujeres son todas aquellas acciones u omisiones que por razón de ser mujer tienen como resultado un daño físico, que es el más visible, pero también un daño psicológico que va devaluando nuestra autoestima. Un daño de orden sexual, un daño económico, un daño patrimonial y en muchos de los casos, lamentablemente, hasta la muerte. Y esta violencia se puede ejercer tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y cuando hablamos de omisiones, en un momento más les voy a compartir cuáles son como estos ejemplos que a veces naturalizamos y dejamos pasar como una cosa muy ligera. Quiero decirles que cuando se habla de la violencia contra las mujeres a lo mejor nos suena algo muy lejano y sucede, perdón que lo recuerde, pero en el marco de esta contingencia de repente nos preguntan, pero ¿tú conoces a alguien que esté enfermo? ¿Tú sabes de alguien que haya fallecido por este motivo? Como si eso fuera garantía de que existe o no esta situación. Por lo tanto, bueno, les podría decir que muchas veces la gente dice o considera que la violencia contra las mujeres no existe porque no tengo un caso cercano, porque no lo he vivido yo o porque no acepto que lo he vivido yo. Según cifras de Naciones Unidas, cada 18 segundos una mujer es maltratada en el mundo. Al menos una de cada cinco mujeres es víctima de malos tratos en su propio hogar. Según el Instituto Nacional de Geografía Estadística en México, el 40% de los asesinatos que ocurren en nuestro país se dan al interior de los hogares. Eso nos habla de que la persona que está violentando a estas mujeres es el hombre con el que convive generalmente. Yo hoy las invitaría a que podamos reflexionar, a que podamos pensar ¿qué se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra familia? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Y seguramente lo que se nos viene a la mente es amor, cobijo, respeto. Llámese de cualquier tipo de familia. Aquí tenemos una imagen de familias monoparentales, biparentales, interseccionales, del mismo género, del mismo sexo. Y siempre se nos viene a la mente eso. Paz, tranquilidad, amor, colaboración. Pero lamentablemente no siempre es así. Al interior de las familias hay secretos. A veces secretos terribles de contar. A lo largo de los nueve años que yo fui fiscal de delitos contra la mujer, les podría decir que podría escribir más de 2,000 libros con historias de mujeres inimaginables. Y que contaban justamente estos secretos al interior que iban de la violencia vivida por parte de su pareja a través de los golpes, a través de la conocida ley del hielo, a través de las denostaciones constantes o a través de presenciar la violencia hacia las hijas o los hijos. Y las niñas y los niños difícilmente llegaban a este tipo de oficinas porque no conocen cómo acceder a estos espacios o simplemente por su edad no les es posible hablar. Entonces, estos secretos que guardamos entre estas paredes, es importante hablarlos con la finalidad de poder romper estos ciclos. Y yo les quiero compartir hoy que hay señales de alerta. Como en todo, hay foquitos rojos que van encendiendo estas alertas. Una de las principales alertas es cuando tu pareja te hace callar porque piensa que lo que tú dices no es importante. Cuando no le interesan tus sentimientos, cuando te ridiculiza en los encuentros con amistades familiares. A lo mejor con bromas, pero son bromas al final hirientes que te causan mucho daño. Pero que tú dices, bueno, así es él, no pasa nada. Cuando te controla el móvil o el ordenador sin que tú lo sepas. O cuando te obliga literalmente a enseñarle todas las claves para que él pueda acceder de manera inmediata a tus comunicaciones personales. Cuando te desprecia tu manera de vestir o te dice que debes de poner. Y a veces encubre esto diciéndote que a él le gusta cómo te ves con una blusa hasta el cuello, las mangas muy largas, los pantalones hasta abajo. Y que no muestres nada. Ellos dicen que eso es lo que les gusta. Y cuántas veces tú has creído que esto es así o eso es lo que tú pretendes creer. Cuando te hace comentarios hirientes y dice que son bromas, que solamente está jugando contigo. Cuando se muestra celoso y en México tenemos lamentablemente esta característica de pensar que si no nos cela, no nos quiere. Cuando nos culpabiliza de las cosas que le pasan y le salen mal. Es que tú no me ayudaste, pues es que no me has hecho sentir seguro, etc. Cuando desconfía constantemente de ti y te lo hace saber de miles, de miles de maneras. Cuando te hace chantajes emocionales para conseguir lo que quiere. Cuando te presiona para que solo estés con él. No, no vayas a la fiesta de la generación. Mira, es que yo te quiero mucho. Tus hijos te van a extrañar. Mejor quédate conmigo. No vayas. Aquí vamos a estar muy bien. Para estar bastante más alerta, tenemos que tomar en cuenta cuando desprecia tu opinión y te dice que te calles. Que no sabes de lo que estás hablando, que tú no sabes de política, no sabes de economía. Tú no fuiste a la escuela, no estudiaste. No, no estudiaste porque a lo mejor tomaste la decisión de ser madre. Una decisión muy valiosa y muy valerosa. Pero él te lo demerita. Cuando te grita, cuando te da golpes y te dice que son solo juegos cariñosos. Y esto puede empezar desde algo muy leve, como un pellizco, un empujón. O ya empezar a utilizar alguna arma. Cuando te dice que siempre haces cosas para ponerlo celoso. Es que saludaste a los extraños. Es que estás hablando por teléfono. Y lo haces para ponerme muy mal. Tú eres la culpable. Cuando da golpes a la pared, a los muebles, a los objetos y se enfada. Y tú empiezas a sentir temor por eso. Cuando destruye algún objeto personal tuyo. Cuando destruye algún objeto que te regalaron tus padres, tus mejores amigas. Cuando te empuja. Cuando te culpa de que siempre haya peleas y tensiones en la casa. Cuando se enfada de forma desproporcionada por pequeños detalles. Y cuando evitas, sea como sea, que se enfade. Porque crees que la responsabilidad de que todo esté en paz y todo esté bien es solamente tuya. Es muy preocupante cuando ya no te deja que tú vayas con tus amistades o con tu familia. Porque entonces empieza a cerrar este círculo para que tú no puedas pedir ayuda absolutamente a nadie. En este momento tú empiezas a sentirte aislada. También sucede que se pelea con algunas amistades. Porque de lo que se trata es eso. De dejarte sola. Te obliga a mantener relaciones sexuales cuando no quieres, cuando no puedes. Cuando trata de tomarte por el cuello y te pretende asfixiar. Cuando te amenaza ya con objetos o armas. O cuando en algún momento, estando en sus cinco sentidos o bajo los influjos del alcohol, te amenaza de muerte. La invitación es a que te quedes. Quédate donde todo sea mutuo, donde florezcas, donde el amor y el respeto estén presentes. Ahí es donde debes quedarte. La violencia es un ciclo, es un ciclo que lamentablemente no se rompe si no es que el agresor toma conciencia de lo que está haciendo y entonces acude a algún centro de atención para hombres violentos. O cuando la víctima decide por fin romper este ciclo. En el ciclo de violencia, inicia con una aparente calma. Después, y pensemos en estos momentos de confinamiento, en donde estos ciclos se pueden dar y de manera muy reiterada, a lo mejor en un mismo día. Una aparente calma, una acumulación de tensión, una explosión violenta que conlleva una agresión. La culpa y el arrepentimiento, no lo vuelvo a hacer, te lo juro, esto no volverá a suceder. Es que es mi ansiedad, es el confinamiento, es el alcohol, son mil cosas. Y luego viene la reconciliación, lo que la doctora Leonor Walker, quien fue la que descubrió este ciclo, denominó como la honeymoon, la luna de miel. Y después de esto, vuelve este ciclo y se reproduce, y se reproduce tantas y cuantas veces como esto logre no romperse. ¿Cuáles son las consecuencias dentro de la violencia en las relaciones familiares? La primera y una muy importante es el miedo. Miedo a lo que venga el día de mañana, miedo a lo que pueda pasar, miedo al hecho de que si me abandonan, ¿qué voy a hacer? El aislamiento de tu familia, de tus amigos, absolutamente de todo el mundo. La baja autoestima que va devaluando esa posición que tienes como mujer. La culpa es algo que maneja mucho los hombres violentos. Te hacen sentir responsable de sus violencias. Y además eres culpable si en algún momento tomas la decisión de separarte, de divorciarte, y te hacen sentir culpable por haber separado a una familia que aparentemente estaba muy bien. La impotencia, el no saber qué hacer, la depresión y la tristeza, la violencia hacia otras personas, la vergüenza por creerse responsable de la agresión, y eso te puede pasar a ti o le puede pasar a tus hijas o a tus hijos. Y eso es lo más lamentable, porque nosotras podemos como mujeres ser víctimas directas, pero nuestras hijas e hijos son víctimas directas porque les pueden ocasionar las mismas lesiones que a nosotras, o indirectas, o simplemente presenciar, perdón, este tipo de violencias. En qué puede influir también, y cuando vemos los casos de los niños que están ejerciendo violencia en la escuela, el denominado bullying, y no nos preguntamos que el origen de esas violencias, esas expresiones tienen que ver con las violencias que han vivido en el hogar y que solamente están reproduciendo. Cuando alguno de los miembros de la familia empieza a abusar del alcohol o utiliza algún tipo de droga, o cuando nuestras hijas llegan a la edad de tener novios y entonces empiezan a reproducir lo que han visto en casa, permitir relaciones violentas. Yo soy quien más me quiere, es una de las frases que yo quiero que hoy conserven. Primero hay que amarnos nosotras, a nosotras mismas, para poder amar de los demás. Hay que entender que la violencia no es normal, que es necesario hablar con alguien de confianza acerca de lo que está ocurriendo. Y esa persona que nos escuche deberá estar preparada también, obviamente, para darnos un buen consejo. Si los eventos se tornan cada vez más violentos, no es necesario exponerse para que esto se pueda agravar. Hay que solicitar ayuda, tener a la mano números telefónicos de algún familiar para pedirle auxilio, o definitivamente, y en estos momentos, llamar al 911. Una llamada puede salvar tu vida, una llamada a lo mejor que ahorita te da miedo a realizar, porque te da vergüenza, porque qué van a decir tus familiares, tus amigos. A lo mejor es la única puerta de salida de una situación de violencia. Busca asesoría y orientación profesional. Yo estoy para servirte, soy abogada, y aún siendo abogada, durante muchos años no conocía mis derechos, porque no es algo que nos enseñen en la universidad. Eso lo vamos aprendiendo en la vida, y en mi caso personal, en mi vida dentro del feminismo. Mi vida dentro de la defensa de los derechos de las mujeres. No hay que olvidar que es un ciclo, y que este ciclo solamente lo puedes romper tú que estás adentro de él. Como prevención, hay que establecer relaciones familiares basadas en el respeto, la comunicación, la igualdad y el amor. No te desvincules jamás de tu familia, por más que tu pareja te diga que no le caen bien. Sigue permanentemente en contacto con ellos, porque vas a ver que la familia es lo único que tenemos en momentos como estos. Identifica cuáles son estas situaciones que generan mayor tensión. Invita a las personas de tu familia para que juntas establezcan acuerdos de respeto. No todos los casos tienen que llegar a un divorcio. Hay situaciones salvables, por eso es importante platicarlas en momentos tempranos. Busca estos momentos más adecuados para hablar sobre estos temas difíciles. Pero sobre todo, yo te invito a que como mamá promovamos la igualdad entre mujeres y hombres. Muchas veces nos dicen que somos las mujeres las que educamos, y es así, educamos. Pero también los padres tienen una alta responsabilidad. Y es el momento de que la suman, y la suman de manera igualitaria. Un padre ausente está educando. Un padre que está presente cinco minutos, pero que durante esos cinco minutos está ejerciendo violencia, es un padre que está educando en violencia a través del ejemplo. Yo hoy te quiero decir que no existen mamás perfectas, solo mamás reales. Que nos cansamos, que nos reímos, que jugamos, que perdemos la paciencia, pero al día siguiente nos levantamos. Y volvemos a intentarlo con todo ese amor que tenemos por dentro. Simplemente por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser madres. Te dejo un muy fuerte abrazo. Estoy totalmente a la disposición de todas y todos ustedes. Y en el marco de este, nuestro día de las madres, te invito a amarte, a quererte, a respetarte. Y a decirte que cuentas conmigo y creo que cuentas con todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Ileana. Estoy con la piel chinita de la emoción. Yo soy la más importante para mí. Soy la persona a la que debo amar primero. Y creo que es el mensaje con el que debemos de quedarnos para que nuestras hijas y nuestros hijos se amen primero. sean el número uno, la número uno de su lista. Y desde ese lugar, aprendido desde el ejemplo, desde nuestro propio testimonio como mamás, puedan tener una vida llena de respeto y de amor. Muchísimas gracias. Agradecida infinitamente. Agradecida a todas las mamás de Empodérate Tú Puedes por este mensaje, por traernos un tema a veces que no es tan sencillo, pero nos lo trajo de una manera tan amable, tan sencilla, que creo que nos está dejando muchas herramientas. Así que si tú necesitas buscar a la licenciada Ileana, bueno, aquí está toda la disponibilidad para apoyarnos, para entendernos de mujer a mujer, hablando de nuestros derechos. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias. Gracias.